Al ciclismo arranqué hace un año y cuatro meses. ¿Qué hacías antes? Antes hacía fútbol. ¿Qué se te dio por agarrar la bicicleta y largarte a este deporte? Un amigo de mi papá, Tato Navarro, que corría hace muchos años, me vio una vez andando en bicicleta y le pareció que yo iba a andar bien en bicicleta, entonces me dijo y me preparó una bici y ahí me llevó a correr. Y nada, fuimos a Azul, que fue la primera carrera ahí y nada, pude entrar segundo así con lo que sabía, fui a correr. Bueno, ¿y cuáles son los tips que te dio Tato Navarro? Nada, o sea, que largue tranquilo y nada, que corra, que vaya a divertirme. Bueno, divertirse es lo más importante en cualquier deporte. ¿El fútbol dejaste definitivamente? Lo dejé, sí, porque cuando arranqué a jugar para andar en bici, nada, me gustaba más el ciclismo y yo me rompí, por eso no pude ir a algunas fechas del Infanto Nacional, porque me rompí jugando, porque el fútbol, no sé, el fútbol con el ciclismo no se me hace mal a los músculos y así me lesioné. Entonces dejé de ir a tres fechas por ahí del Nacional. Y ahí decidí a ver cuál de los dos me gustaba más y fui más por el ciclismo. ¿Qué es lo que más te gusta del ciclismo? Es lindo salir a pedalear y correr y divertirse con todo, es muy lindo. Bueno, esto te llevó a hacer podio inmediatamente. Contanos cómo fue el primer podio que hiciste. El primero fue, bueno, después de entrenar un poco fuimos a correr azul y, ¿cómo es? Y nada, corrí con lo que sabía, a divertirme así y después, nada, me bajé muerto porque había viento y todo y no sabía correr, o sea, sabía pero muy poco. Y nada, me bajé muerto a la bici y nada, fui al podio, me subí y listo. Lo que fui a hacer a la carrera. Yo después de ahí me entusiasmé con el ciclismo y nada, seguí entrenando y después fuimos, se dio esto del Infanto Nacional, fuimos a correr a Catamarca, Belén y nada, ahí también fui más o menos sin saber porque es la primera vez que me metí a otra, no, fui a correr a Catamarca, Catamarca, la provincia o la ciudad. Fui y nada, también sin saber nada, poco sabía. Y fuimos y llegamos y había gente porque allá en otros lugares había mucha gente muy buena y encima, nada, y el clima a los tucumanos y eso los ayuda bastante porque saben cómo es el calor y todo y yo no sabía mucho de lo que era el clima de allá. Llegamos, un calor y nada, medio nervioso subí y nada, en tres segundos me ganaron por nada. Y ahí nada, seguí, fui a Santiago del Estero, a Quimilí y nada, ahí anduve mal porque ahí es donde me había roto. Entonces nada, anduve más o menos, entonces después de ahí paramos, me hicieron kinesiología y eso para curarme y después nada, arrancó el campeonato provincial y ahí fuimos a intentar correr a todas porque ya saliendo de la provincia, todo allá es más, o sea, el costo es mucho más caro ir hasta allá. Entonces a la provincia de Buenos Aires intentamos ir a todas porque nos quedaban más cerca. Y nada, corriendo, ya ahí ya entrené más y ya sabía más correr y nada, así terminé siendo campeón provincial. Estaba entrenando y nada más, muy contento porque a un año de que esté andando en bicicleta ya puedo ya ser campeón provincial y entrar quinto en un campeonato nacional que es muy complicado porque en nacional hay gente buena que corre y de hace muchos años y yo corro hace un año no más. Entonces nada, estoy muy contento porque soy campeón. Nada, nos vamos a intentar entrenar mucho para así podemos andar en el campeonato, para así correrlo, aunque sea y a ver si podemos intentar entrar en algún podio.